Hola y bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Yusim y este es el nuevo episodio de El Poder de Doom Primero que nada quiero darle muchas gracias a todas las personas que se pasaron por el en vivo, bueno no el en vivo, pero el estreno en vivo del primer episodio De verdad muchas gracias por haber estado ahí y todas las personas que han llegado a lo largo de esta última semana a ver el episodio No tienen ni idea de lo mucho que se los agradezco y sobre todo le agradezco a las personas que han dejado su comentario en el video El día de hoy no voy a tener la cámara porque estoy grabando súper temprano y no quieren ver esta cara Entonces ya es de mañana, Doom se ha parado súper temprano a aprender un poco más sobre la magia Ensoñación caliente, oh my, ¿con quién estás soñando tú? Con la guay misipeca A ver y no la tenemos aquí, o sea, ni siquiera le puedo pedir su número, su nombre, nada, o sea, nada Creo que es ella, ¿no? Oh my, Doom no deja de pensar en la fantasia Oh, ok, ok, creo que va a ser difícil, Doom Pero en fin, a ver, necesitamos aprender, alcanzar el nivel 2 de hechicería Conocer tres hechizos diferentes y lanzarle un hechizo a otro sim Ok, a ver, vamos a abrir el libro de magia Tenemos aquí magia práctica, pilla en Indomita A ver, si necesitamos aprender varios Podríamos aprender al menos uno sencillito y uno intermedio, por así decirlo Ok, a ver, ¿qué nos está llamando? Felices fiestas, Harrison, ¿puedo celebrar contigo? Ah, este es el novio Ok, sería bueno entonces ir, vámonos al reino de la magia Oh, miren, aprendimos una poción Ok, vámonos a ir al reino mágico Ah, necesitamos recargar, bueno, ¿qué importa? Vámonos caminando, aunque esté lloviendo, no nos importa absolutamente nada Tampoco podemos poner la vida tan fácil Podemos caminar Vámonos a, vámonos a, vámonos a, vámonos al reino mágico Ok, pero yo creo que deberíamos al menos, eh, cambiarnos Creo que sería como una muy buena idea A ver, tenemos, estamos tratando de buscar algún maestro Eh, alguien que nos enseñe No sé si hay alguien aquí Vamos a ver Morgan no está, ah, no, sí, miren, Morgan está acá Hola Morgan, a ver, presumir conocimientos Podríamos decir que la Faba nos ha estado enseñando Cosa que él no ha querido No sé por qué Ok, vamos a ver si Morgan esta vez nos quiere ayudar a aprender un poco Hablar de intereses por si acaso A ver Morgan, ¿será que esta vez? Uh, sí, nos está enseñando No lo puedo creer Ok, hemos aprendido Wow, Zip Zapius Canaliza energía eléctrica y darle una descarga a algo Ok, al menos hemos aprendido Oh, pero yo quiero aprender uno súper sencillo A ver, aquí está la Faba Hey, ¿será que me puedes aprender un Echis? ¿Me puedes aprender? ¿Me puedes enseñar? Ok, Delirium Entrar en la mente de un sí y ofusque sus pensamientos Oh my God, eso fue lo que hizo Gloria con la pobre Pamela Ok, alcanzar el nivel 2 Creo que vamos a tener que aprender un poquito O practicar un poquito Vamos a ir aquí Vamos a practicar magia Vamos a practicar magia práctica primero Easy Doom sigue siendo un papacito Ese pelo todo rojo, todo hermoso, todo bello Vamos a ver si Si Nahwai está acá No sé, a ver si esta vez nos podemos presentar No creo que esté La verdad Oh sí, sí está Ella A ver Nahwai, mire, es ella No hay forma de que nos presentemos, ¿verdad? Malinda Malinda nos está llamando Me parece que ha quedado prendado de gran maestro ¿Crees que parece la pena que lo intente? Gran maestro Ok Este Doom se queda como ¿Quién es el gran maestro? No entiendo qué es lo que está pasando Ok No le parece una muy buena idea Olvídalo, Doom Vamos a investigar un poco Sobre ese gran maestro De que está hablando Malinda Ok Doom se está acercando a Morgan A preguntarle que más o menos Has oído hablar sobre un tal gran maestro Mi exnovia me acaba de llamar Es primera vez que escucho a esta persona Y prácticamente Morgan lo que le está diciendo Es que este es un gran hechicero Que ha llegado Glimmerbrook En estos últimos meses Viene como de una tierra muy lejana Ha pedido protección En el gran consejo de magos Seguramente Doom lo ha visto Pero como no lo conoce Físicamente No sabe Pero él ha estado aquí Ha estado enseñándole A algunos adolescentes Se ha convertido prácticamente como En un maestro Por eso le dicen El gran maestro Porque tiene Un gran carisma Obviamente Doom está como Muy escéptico Y como que preocupado Porque Él realmente protege mucho A las personas Que él quiere O quiso En este caso Malinda Le parece muy raro Que un mago Sobre todo porque La familia de Malinda Siempre ha sido como que La paria de los vampiros Por así decirlo Y no tienen como una Muy buena relación Con los hechiceros Excepto con La familia de Doom Por lo que le parece muy extraño Que esta Esta persona Este gran maestro Entre comillas Se le acerque a Malinda Así que yo creo que Vamos a ir Ahora mismo A visitar a Malinda Para ver Qué es lo que Ella sabe Qué es lo que sabe Del gran maestro Porque no tiene Absolutamente Ni idea Y no Como que Como que no le está dando Muy buena espina Tal vez son cosas de él Obviamente que Morgan así como que No deberías preocuparte En serio Simplemente Es Otro hechicero Que ha venido para acá No entiendo por qué Estás haciendo tanto hablar Y Doom como que No No lo sé No confío De todas maneras Quiero investigar Yo mismo Y bueno Y si tengo que conocer A ese tal Gran maestro Lo haré Doom ya ha llegado Forgotten Hollow Y aquí estamos Con Jace Que bueno Él está pasando Por una crisis De existencia Con el tío De Doom Todavía no vamos A entrar en esos detalles Obviamente se van a saludar Porque ellos son Súper mejores amigos Y ya John Doom Le está preguntando Así como que Tú conoces A este tal maestro Has escuchado a Malinda Sobre él O algo así O sea Necesito un poquito Más de detalles Porque ella me llamó Diciendo que Ok Que quería salir Con él Que no tenía El gran placer De conocer al gran Que tal vez No sea placer En serio No te vayas a comer a Doom Por favor Purecito Doom Se asustó Ok Vamos a entrar Vamos a llamar la puerta Y vamos a intentar Hablar con Malinda Ok Ya estaba aquí Con Malinda Malinda Así como que Y más o menos ¿Qué estás haciendo aquí? Tú Y que bueno Me llamaste Y quedé un poquito Preocupado Y que ¿Preocupada de qué? Bueno Quedé un poco preocupado Por esa llamada Que me hiciste Y que Ah Lo dices por el gran maestro Que de verdad No tienes nada De qué preocuparte Nada más quería un consejo Como amigo ¿Sabes? Como es novio Porque también es un hechicero Y que Ajá Pero entonces ¿Quién es él? ¿Cómo los conociste? Y que ¿Me podrías dar un poquito Más de detalles? Y allí ¿Qué? ¿Estás celoso Doom? ¿Celoso? Exactamente No ¿Preocupado? Sí Bueno Entonces ¿Me puedes contar un poco De este personaje Nuevo que ha llegado? Porque no entiendo ¿Cuál es tu interés? Y ella De verdad cree Que Doom Está Celoso Sobre esta persona Y ella así Como le sonríe Como que no puedes Está celoso Está celoso Me quiere Y tú como que No lo estás entendiendo Estás malinterpretando Absolutamente todo O sea Sí Eres hermosa Siempre has sido hermosa Pero exactamente No es lo que Estoy buscando Por favor Quiero que quede claro Las cosas entre tú y yo Han terminado Así que Solo necesito información Y allí que Bueno Realmente no tienes nada De qué preocuparte Es simplemente Un hechicero Que conocí en un club Y No, nada Me invito a salir Es lo único Que debes de saber Pero En serio Tu insistencia Me pone feliz No y qué Cálmate Por favor Cálmate Ok Yo creo que nos vamos A ir a casa Y tal vez podríamos Hablar con nuestro tío Y así también Podemos seguir practicando Doom le parece Como que Demasiado extraño Como que la llegada A este nuevo Supuestamente Gran maestro Pero Necesitamos también Ponernos un poco Al día Con todos nuestros estudios Sobre todo si Queremos Tomar el puesto De mamá Ya Doom ha llegado A la casa Y obviamente creo que Primero le vamos a preguntar A Blue Ann Sobre este nuevo Gran maestro A ver si Ella tiene conocimientos Le han mostrado Como una pequeña foto De él Ya más o menos Él le ha puesto Como una cara Más nunca lo ha visto En su vida Y le está diciendo A Blue Ann Blue Ann ¿Tú sabes Alguien Sobre este nuevo Gran maestro Que ha llegado A este mundo? Dice que no tenía El gran placer O el placer De conocer El gran maestro Pero que sí Obviamente se ha escuchado Sobre él Que es un gran hechicero Y es lo único Que sabe Que ha pedido Como refugio Aquí en Glimmerbrook Y es lo único Es lo único Que realmente sabe De él Es eso Más de ahí No sabemos nada Que le íbamos a preguntar Al tío Pero bueno El tío está aquí Todo intenso Ok Vamos a dar el primer beso Toda esta relación Hermosa Espectacular Prohibida Ok Oh my Le vamos a decir Así como que ¿Por qué viniste acá? No debiste haber venido Yo podía ir Es que no puedo dejar Al pensar en ti Bueno Que el tío de Doom Tiene lo suyo Tiene lo suyo A ver Este Pero que también El tío de Doom Él tiene como que Una relación ahí Muy extraña Con Este Con la parca Yo creo que más Le vamos a decir Mira Vete a tu casa Oh no Doom está aquí Oh 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 Y que por favor Jay Te lo pido Vete a tu casa Gracias No quería que nadie Se enterara Ok Ya es muy tarde Así que nos vamos A ir a dormir Y vamos a esperar Entonces el día De mañana No sé El día de mañana Bueno es jueves Realmente podríamos Ir a ese club En donde Malinda Conocía al gran maestro Y tal vez Podríamos verlo ahí Y conocerlo I don't know Doom se ha despertado Súper temprano Y ha estado practicando Y hemos alcanzado El nivel 2 de magia Y dice que Tu destreza En las artes mágicas Está adquiriendo Reconocimiento Todos los acueltos Reciben un paquete De artículos mágicos Con algunos productos Cotidianos Básicos Para hechiceros Prometedores Ok Nada más tenemos que mirar Cuando llegue el correo A ver que es lo que nos han dado Nos han dado Además Hemos aprendido Aflictio Ok Llea la mente De un zinc De sentimientos De intensa tristeza Que darks A ver Tenemos además Dos puntos de talento Ok Popularidad En los círculos mágicos Mejora recolectora Realmente No Esta parte Si que no Ah mire Pero podemos hacer esto No necesariamente Tenemos que Oh ok Y aquí dice Heredición mágica Aumenta la velocidad De lectura Y documentación En el ordenador Y hace que Con el tiempo Esas acciones Proporcionen experiencia mágica Realmente si Yo creo que Me llama mucho más la atención A pesar No necesitamos realmente Popularidad A ver Pero ¿Podemos desbloquear Interacciones sociales mágicas? A ver Esto es interesante Yo creo que si Yo creo que si Nos vamos a quedar Entonces con este Ok Nuestros planes El día de hoy Es seguir aprendiendo Tenemos que lanzar un hechizo A otro sin Oh my Pobrecito tú Él no quiere hacer eso Pero Lo vamos a tener que hacer Ok Pero porque tú No entiendo ¿Me puedes explicar? Porque lees el libro Así de esa forma Y tenemos que ir al club A ver si Conocemos a este gran maestro O sea A él realmente Le parece como muy raro Y tú Cuando Se enfrasquen algo Para sacarlo De ahí Es como que Un poquito Difícil Además de que No ha dejado de pensar En la Fantasmita esa Que realmente No hay forma De que Doom se le pueda Presentar Ni nada Oh my Me encantaría Poder hacerlo Nada más Como para De repente Doom se quiere divertir En algún momento De esta serie Pero Bueno No sé qué es lo que está pasando Con ahí que no podemos Conocerla Oh my god Le falta una mano Ya extrañaba ya esto Hemos descubierto El hechizo Espectro Ok Sin querer Hemos estado aprendiendo Bastante sobre La magia Invoca a los muertos De su lugar De descanso Eterno Oh my Esto nos puede ayudar A la larga Podríamos hablar Con nuestra madre En algún momento Bueno Hablar de riesgo De sobrecarga Hablar de percances De explosión Estusiasmarse De la magia Vamos a ver Podríamos pedirle A Blue Que nos ayude Entonces Podríamos alegrarle El día Y le podríamos decir Querida amiguita Necesitamos lanzar Un hechizo Y que Podrías No sé Delirio Inferno Ok No Que yo no me acuerdo Como que se llaman Todos los hechizos Y que hacen cada uno Canaliza la higiene eléctrica De una descarga A algo Ok Bueno Podríamos darle una descarga Con tal de no matarla Ay Dios mío Y que bueno ¿Será que te puedo dar una descarga? Estoy tratando de practicar Y no veo nada Por favor Te lo pido O le podemos dar Aflixio Aflixio No sé Bueno Vamos a darle esto Mejor En vez de una descarga Eléctrica Que lo que puedo hacer Es matar Yey A ver Necesitamos alcanzar Nivel 3 De hechicería Adepto Y ganar 3 duelos Contra otros hechiceros Ok Wow O sea que Imagínense Tenemos que No nos queda nada Ok Para ser Un gran Un gran hechicero Ok Y la pobre Blue Y la pobre Blue Ay no Desdicha repentina Una oleada De triste Sin base a Blue Sin motivo aparente Lo siento De verdad Lo siento No queríamos hacerlo Blue Vamos a darte Un abracito Ay no Mire como se pone a llorar No te vayas Blue Vamos a darte un abrazo Pobrecita Ok Creo que se va a ir Y que déjame sola Y que Doom Por favor Porque hiciste eso En fin Oh no Le duele la manito Bueno tenemos que prepararnos Para la noche Que vamos a ir al club Y vamos a ir con todos Hasta con Malinda Con Jace Con nuestro tío Con Blue Vamos a ir bastantes personas Al club Y Vamos a intentar Y conocer a este Supuesto gran maestro Doom de verdad No ha dejado de pensar Para nada En la fantasmita A ver Tenemos a Blue Que aparentemente A Blue Tiene una relación Secreta Con Darrell Charm Darrell está casado Y Bueno Digamos que Esto es Completamente Un secreto Esto si realmente Es un secreto Por lo mismo De que como Él está casado Pero ellos Se han amado Durante Mucho tiempo Simplemente que Nunca tuvieron Como el timing Tienen como Esta relación Digamos Prohibida Extramarital Muy 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 mal Pero Blue No puede dejar Simplemente Dejarlo ir Pero creo que A ver Tenemos que enviarlo a casa Si Doom y su tío Se enteran De que Blue Está saliendo Con Darrell Creo que Va a ser algo Un poco complicado Para ella Sobre todo Porque no se Debe meter Con Hombres casados O sea En la vida De los sí Y en la vida real A ver Vamos a ver Tenemos que Comenzar a arreglarnos Bueno son las dos Pero el tiempo Pasa rápido Acá Pero antes Me gustaría Tomo el hechizo Replicatio No sé Vamos a intentar Aprender otro A ver Como vamos aquí Ok Nuestra magia Está creciendo Y me encantaría Seguir aumentando Todos los puntos Tampoco me quiero Volver loca Y aprender todo En un solo Episodio No es la idea ¿No? Espero que mi opinión No se sienta tan mal ¿Con quién peleaste Tú Harrison? Más o menos Ok No tenemos suficiente Nivel como hechicero Para leer este tomo Lo que sí podemos hacer Es crear Y vamos a invitar A Blue Obviamente Vamos a invitar A Jace A Malinda Y a nuestro tío A ver Nos queda Alguien más Bueno Podríamos invitar A Darrell Sin Realmente No sabemos Exactamente Que él tiene Una relación Con Blue Pero vamos a invitarlo Ok Así va a ser Mucho más fácil Entonces Invitar a todas Estas personas Al club Que vamos a ir Hoy En la noche Malinda Acaba de Mandarle Un mensaje A Dun Diciendo que Al final No tuvo la cita Con el gran maestro Obviamente Que Dun Lamenta mucho Oír esto Pero ya le está Diciendo que Van a ir hoy En la noche Al club En donde Supuestamente Este gran hechicero Siempre va Porque quisiera Conocerlo Y bueno O sea Si todo el mundo Lo conoce Y si todo el mundo Dice que él Es un gran hechicero Tal vez Dun Podría aprender De él Sería algo Muy importante Que podríamos hacer Dun Dun ya ha llegado A este club Que está En The Soul Valley Le dicen La perdición Y bueno Realmente Es como que Bueno Me da miedito Entrar ahí Pero vinimos acá Porque supuestamente Este es como que El lugar favorito De maestro Vamos a pedir Vamos a pedir bebidas Para todos Vamos a pedir bebidas Para grupo A ver que tenemos aquí Vamos a pedir una penumbre Porrascosa Ok Aquí hay vampiros Aquí hay magos Aquí hay de todo Ok Lily Se sentó Ok Esto es demasiado creepy Lily Párate Gracias Ok Marico Oh my god Le gusta marico Oh my god Eso suena feo Sorry Pero se llama marico ¿Por qué? Porque se llama así Oh my god Hay que cambiarle El nombre a este ¿Cómo se puede llamar así? Ok Vamos a decir marico Con acento en la O Oh my god Y que ok Supuestamente El maestro Va a estar acá Y que sí Seguramente Debe estar por ahí ya Que bueno Sería bueno Entonces conocerlos ¿No? Y Lily Que Ah Están hablando El gran maestro Él es mi novio Tu novio Y malindiqué Ya pa Él me estaba invitando a mí Cuando tenía novio Más o menos El drama El maestro está sentado Aquí arriba Lily le dijo Ve Yuka Murakami Oh my god Pero a él le gusta a todo el mundo A él le encantan como que Las asiáticas Aparentemente Ok El gran maestro Está acá Como como que Ok Entonces tú eres el gran maestro El que He oído Que has estado Buscándome Y él que Más o menos Y que sí Bueno Me han dicho Que tienes como interés En conocerme Pero en estos momentos No puedo hablar contigo Tengo muchas cosas que hacer Y él simplemente se fue Y Doom Como que ¿Es en serio? No pude hablarlo No pude decirle nada No pude preguntarle ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace Glimmerbook? Ni nada por el estilo Pero bueno Al menos sabe ya quién es Sabe que Doom Lo está buscando Pero realmente Doom no tiene ni idea Y quiere o sea Simplemente le parece Muy extraño Que otro hechicero Haya llegado así Como así A Glimmerbook Precudiendo protección ¿Potección de qué? Es lo que Doom dice ¿Potección de qué? ¿Qué es lo que está haciendo él? No sé No me parece A ver Tenemos aquí Varios objetivos A ver Vamos a presentarnos Vamos a presentarnos Aquí a Maricó A ver ¿Será que nos presentamos? ¿No podemos presentarnos? Ok Vamos Presentación jovial También tenemos Yuka Murakami Oh miren Aquí está Vlad Oh my A ver Podríamos alojar aspecto Nada más Porque estamos Tiene club Ya sabemos Que el maestro Quiere De otra manera Sabe que nosotros Queremos hablar con él Conocer un poco más de él Ya lo vimos Vamos a Usar frases Y goteo No lo sé No lo sé Que estoy haciendo Pero nada más Como para divertirnos Un poco Bueno como que no Ha funcionado muy bien Pero bueno Oh my god Oh my god Vlad Vlad ¿Qué estás haciendo? No Oh Blue está viendo Todo esto Y le está diciendo No puede ser que No lo hayas visto Le succionó la sangre Doom ya está Borracho Y allí que No, no puedo creerlo Que estos vampiros Quieran hacer lo que quieran Con nosotros O sea No me parece que seamos Su bebedero comercial O qué sé yo Por lo que Blue ha tomado Una decisión Y es ir en contra De Vlad O cualquier otro Digamos Vampiro Realmente No le parece Ella ha visto Todas estas clases De injusticias Donde los vampiros Se han pasado De la raya Pero para eso Ella también tiene que Aprender de la magia En fin Espero que hayan disfrutado De este segundo episodio De El poder de Doom Y en el próximo No sé Tal vez vamos a explorar Un poco sobre La vida amorosa de Doom Vamos a seguir aprendiendo Tal vez podamos tener Una reunión en solitario Con el gran maestro Y bueno Vamos a esperar De que Doom De verdad Deje de estar Tan borracho Por eso Oh my god Miren Darrell No puede ser Está completamente desmayado Como que nadie se dio cuenta Seguramente Todas las personas Creen que Está borracho Y miren Aquí está Aquí está Vlad Nadie se dio cuenta De lo que hizo Será que lo hipnotizó A todos Blue no puede hacer Absolutamente nada No tiene el poder Para enfrentarlo Así de sencillo No lo tiene En fin Me voy a ir Espero que hayan disfrutado Este nuevo episodio Por favor Denle like Para seguir con esta historia Déjenme un comentario Abajo Cuali creen Que sean las intenciones De este De este gran maestro Nos vemos Y nos escuchamos En un próximo video Bye bye Chau